Un grupo de arqueólogos descubrió restos mortales de cerca de 50 niños ofrecidos en un ritual de la cultura precolombina chimú. Hace poco, cerca de ese lugar, fueron hallados vestigios del más grande sacrificio de niños del mundo. Hasta el momento fueron localizados los restos mortales de 56 menores. El nuevo lugar de sacrificios fue descubierto en el sector Pampa la Cruz, en Huanchaco, un municipio costero de Trujillo, la tercera ciudad de Perú a 700 kilómetros al norte de Lima. Los menores tenían entre 6 y 14 años y estaban envueltos en telas de algodón frente al mar. En Huanchaco fueron encontrados anteriormente los restos de 140 niños y 200 llamas ofrecidos en ritual.